Huesos, seguimos nosotros, de la patada, vas, ajá, exacto, vas Mario, a esto si le voy a dar, el que sigue, el que sigue, el que sigue, los hermanos, los hermanos, primero, dale, dale, ya que le voy a dar, no, 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 en el lomo, se le ve la tanga, se le ve la hinchadura, se le ve el hilo, en cuatro ¡ahí está! ¡no duele! ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¡como balón! ¿quién sigue? Hueso Yo si Dale, dale, hueso Yo siempre preparo No te vayas a bailarín Cachanos, ayúdame Listo ¿Quién va? Faltan, faltan, faltan Faltan Para, para Para, para Aprovechen a darle un patadón a Mario Aprovechen a darle un patadón a Mario Exacto Ahí esta No le falta paul Dale Si El que le crees mejor Walter Ah que le den No le dio Esto iba a guapar ¡Tope! ¡Aguien! ¡Estoy! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Aguien, pudo! A la que faltan No, yo ya no No, yo ya no No, yo ya no Las que faltan, de todos son mujeres ¿Qué me quiere dar paul? ¿No? Yo quiero Yo quiero ¡Ah, no! Empínalo, empínalo, empínalo Es que lo había visto así de frente y ya no lo había dado con algón, se le ocurrió Empínalo ¡Hijo hueso! ¡Es que así se me trajo! ¿Y si te vas a tomar después de ti? ¡Ajúrate, porque después te entra... ¡Ajúrate, porque después te entra... ¡Ajúrate, porque después te entraba con algodón! ¡Hasta el polvo que andaba en las nalgas le quitó! ¡No, yo le iba a decir que tenía algo contra el muchacho! ¡Ya que lo tiene de frente! Algo, a lo mejor... ¡Oye, pues no! Acá el día no iba solo con la Nayeli, pasó todo el día Algo pasó con Nayeli Algo pasó con Nayeli, ¿verdad? Pero, pero no, porque él tiene un problema que él llora por todo, entonces ¡No, no, no! ¡Ya le voy a tomar! ¡Ya va a llorar! ¡Ya te siguen! Oye, Paul, espero que te den una patata a tu cuñada ¡Ajúrate! ¡Agachate! ¡Agachate, pero! ¡Ajúrate! ¡Ajúrate! ¡Así le cuadra a ella! ¡Así le gusta! ¡Así le agarras bajito! ¡Fígalo! ¡Ajúrate! ¡Evan! ¡Ajúrate! ¡Este se va a sumir! ¡Sí, fácil! ¡No lo agarra el ángulo y la llena al mar! ¡No, así lo agarra! ¡No, así lo agarra! ¡No, así lo agarra! ¡No, así lo agarra! ¡Todo bien! ¡Con cariño, con cariño! ¡Evan! 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 ¡Gracias por la patada y la buena suerte! ¡Oye! 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 ¡Ya no crecen! ¡Oye! ¡Pájo! ¡Pájo! ¡Aquí se dan patadas gratis! ¡Gratis! ¡Y de la suerte! ¡Y de la suerte! ¡Mario y pa'o! ¡Mario y pa'o! ¡Mario y pa'o! ¿Pájo? ¡Pájo ustedes! ¡Ooooh! 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 ¡Pájo! ¡Pájo crema! ¡Pájo crema! pregúntenle por qué le dicen crema no, no le pregúntenle no, no le pregúntenle no, no le pregúntenle pregúntenle si has hecho mucha crema en el cuerpo cuando va a la playa no, a ver Tuntún que cree usted? no, por qué cree? por qué cree? ah vaya, esperenme, yo ya sé por qué? por su pelaje ok porque donde quiera que sale anda crema porque es un hombre donde quiera, firme ah, ya está bien pero no llega ya lo enamoró porque siempre es la crema para echarse en el cuerpo se usa crema en exceso usted por qué cree? no sé, es verdad porque tome cuando con crema ajá, porque le gusta la crema ah, de baja diga usted por qué cree? yo mismo le voy a decir porque le gustan las comidas con crema ah, pues le voy a decir por qué aquí a lo mejor le dicen fresa, no? a los muchachos así que andan bien caldeán ajá entonces como yo era de Guadalajara y Jalisco como era de la capital del estado a nosotros nos enseñaron a andar siempre zapatos, pantalón y camisa, así de manga larga y pantalón cuando llegamos a Puerto Vallarta todo el mundo andaba en show descalzo o con guaraches entonces hasta para jugar fútbol yo con mi pantalón y zapatos mi camisa fajada y con mi cinto ahí viene el cremoso, ahí viene el cremas ah, órale pero ahí es fresa o sea, es fresa o sea, es fresa aquí es fresa aquí es fresa imagínese a Leonel Andrés Messi jugando con pantalón jajaja pero a mí me daba vergüenza ponerme short porque pues yo venía de pantalón y de repente ponerme short para jugar fútbol no no, yo era muy piernudo ya ponemos no estaba tan piernudo no se veía las piernotas pero solo se ha quitado el pantalón y todo y ahí es ahí es cayó ahí es cayó ahí es cayó vieron las piernas la traición no entendía pero por eso fue este el apodo ahí a ver aquí quien sería la cremosa de todo el cremoso la fresa la fresa ahí está la crema la crema entonces la crema andante la viva crema y Jocelyn es medio crema es medio cremosa pero es más café que crema es más sencilla no tiene mucha crema no cualquiera puede creer que la tos es pasiva pero no es que sea así de turbosa como vimos nosotros no vale la vicha aventada es muy loca todavía no es enorme no es enorme no pero se ve que es bien tranquila muy tranquila es que es mi hermana por eso es tu hermana si es hermana ah entonces tu eres crema de amor no yo no 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 si somos hermanos si somos hermanos no y se parecen y ella no lo sé tranquilo no creo definitivamente es la crema es la fresita ah de los hombres agarro odio con el agarro odio con el agarro odio con el agarro odio con el y ella está bien mira de poco rojo rojo roja eso es lo que tengo yo pero yo tengo un colorcito tampoco rojo no les gusta que le traiga el sol no pero cual es su nombre cual es su nombre yo no me acuerdo no se acuerda de su nombre no se acuerda el nombre concreto es el ardo de jesús ah lleva a jota cuidado eh cuidado cuidado a los que querían postularse para artistas entonces y como no es que ahorita en el mundo de nosotros ellos quieren youtube quieren que les dejen la patadita de la buena suerte para que se den buena suerte ajá porque vos vas a hacer don francisco ajá 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 a que le pegue una patada dice entonces jefe mire si usted se pasa de puerta él está consciente que él lo ha pedido tranquilo que sus historias van a ser testigos que aquí usted lo pide y a él ya puedo leer pata loca la patada de la buena suerte la patada de la patada de la patada de la patada trae los buenos para dar patadas toque toque burrito es burrito para que caiga estos burritos son de la buena suerte por lo menos expuestos si que ya los burritos pasaron al hospital con tus noticias pero le dio buena cuarta pero te tienes que poner ahí en cuatro ahhh el cuatro no si ahí el cuatro si no el cuatro yo me traigo muchas cosas lo que es que se quebra que bueno va 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 que le es patada le dio guato patada patada ¡Exacto! Aquí lo que te pide es el culo. ¿Va a querer? ¿Con chile o sin chile? ¡Talón! ¡Talón! Es que es de cuidado. Un ratito. Don Héctor, ya dejando de bromas, les deseo suerte, igual que a ustedes. Ahí les compramos una silla de ruedas. Por suerte y sobre todo la bendición de Dios que es lo principal que debe estar. Sobre todo nosotros. Gracias, muchas gracias. Y le vamos a dar la patadita porque es suya. Ok. ¿Con chile o sin chile? ¡Bien! ¡Duro! ¡Bien! ¡Duro! ¡Picante o no picante! ¡Exacto! ¡Ya vamos! ¡Ya le pegamos una madre ya! ¡Ponete la bicicleta! ¡Ponete la bicicleta! ¡Ponete la bicicleta! ¡Ponete la bicicleta! ¡Ponete la panera aquí! Mira! Mira, mira, mira. Erizo estas pensando. Erizo esta pensando. Erizo esta pensando en la patada. Siempre no tengan consideración ustedes que no saben. ¡Mírenme! ¡Hasta para chavar, lleva ya! Ya la asumió. Vale, va, va. ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale! ¡Ah! ¡Eso es bien! ¿Cuántos años hay para vos? ¡Para! Primero Mario. ¡Ajá! ¡No hay para que aguantan! ¡Eso es bien! ¡Dele, dele! ¡Ellos sí aguantan! ¡Ellos sí aguantan! ¡Sí, en cuatro! ¡Ahí voy, pues! ¡Ahí está! ¡Voy, Mario! ¡Ale, esto es chispón, vale todo! ¡Ah! ¡Te tomas, te tomas, te tomas! ¡Eso! ¡Eso es que este es el otro! ¡Ale, tú y lo vas! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias y gracias por las palabras! ¡Muchas gracias! ¡Sí, salga! ¡Dale, loco! ¡Dale, pues! ¡Ya les gustó! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que deseamos suerte en la vida, hijo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina